La doctora de cabecera, Jessica Vacante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, feliz semana. La veo radiante, feliz semana para usted también. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Le fue bien por lo que veo? Muy bien, muy bien. Yo te dije que iba a bailar, que iba a cantar, desconectar y así hicimos. La cara es el espejo del alma, la veo contenta. Pues mira, vamos a comenzar esta semana con mucha fuerza, muchas ganas, mucha energía positiva porque es lo que necesitamos. Perfecto. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Mira, José, hoy vamos a hablar de una enfermedad muy importante porque es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Señor, señora que nos está viendo en la casa, ¿cuándo fue la última vez que se tomó la atención? Pues este programa es para usted. Tome lápiz y papel porque hoy, José, vamos a hablar de la presión alta, hipertensión arterial. Hipertensión arterial. ¿Por qué se produce la hipertensión? Pues mira, qué importante saber esto. Quiero dejar claro algo. La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más importantes relacionados con enfermedades cardiovasculares y enfermedades cerebrovasculares, ictus, infartos. Además, quiero también dejar claro que en el mundo la mayoría, la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Por eso es tan importante detectar a tiempo estos pacientes porque afecta a muchísimas personas en el mundo y sobre todo hay un infradagnóstico. Hay muchísimas personas que no saben. Como bien ha dicho, doctora, esta causa, que es la hipertensión, tiene consecuencias diversas, muchas consecuencias. Muchísimas. Pero vamos a definir bien la hipertensión. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo podríamos definirla? Muy bien. A modo muy sencillo. La hipertensión arterial es el término utilizado para definir la presión alta en la sangre. ¿Qué quiere decir? La sangre tiene una fuerza que se produce cuando sale eyectada del corazón y eso produce una presión, una tensión en las paredes de las arterias. Eso debe tener una presión, una fuerza normal para que pueda irrigar, perfundir todos los órganos de nuestro cuerpo porque todo el cuerpo tiene vasos sanguíneos. Pero cuando sucede que se eleva esta tensión, trae consecuencias porque inicialmente lesiona el vaso por dentro, la arteria por dentro y eso trae consecuencias. Esto es como, por ejemplo, puede ser, doctora, el agua. Hablemos del agua, por ejemplo, cuando va por las tuberías, si va a una presión... Baja. No, si va a una presión más fuerte, en este caso la tubería se puede romper. Claro, exactamente. Imaginemos que debe tener una presión para que llegue a donde debe llegar, pero si esta presión sube, lo que hace es que va lesionando la parte interna de ese tubo. ¿Y qué efectos puede tener la hipertensión en este caso? Pues son diversos. Puede afectar muchísimos órganos de nuestro cuerpo, principalmente el cerebro, el riñón, la vista, pero me gustaría, antes de pasar a este punto, que pasásemos a que te explique qué es lo que pasa en el corazón inicialmente. Por supuesto que sí, claro que sí. Lo tenemos aquí representado, ¿verdad? Esto es un corazón enorme. Esto es un corazón enorme y lo que quiero que entiendan en la casa es que cuando este corazón debe contraerse y debe vencer una resistencia para poder impulsar toda esa sangre al resto del organismo. En primer lugar, ¿qué es lo que estamos viendo por aquí? Aquí tenemos una serie de grandes vasos. Todos estos son los vasos por donde sale y vuelve la sangre al corazón cada minuto. Este corazón se contrae. Por eso, cuando se contrae, se relaja. Por eso hablamos de la presión arterial tiene dos valores. Es el funcionamiento normal del corazón. Contrae, relaja, contrae, relaja. Exactamente. Cuando el corazón se contrae, hay una presión, que es lo que la gente conoce como la alta, es la fuerza que emite esa sangre a través de las paredes de las arterias cuando se contrae el corazón. Y cuando se relaja, es la tensión que ejerce cuando el corazón está relajado para rellenarse de sangre de nuevo. ¿Es cuando decimos, por ejemplo, tenemos la tensión baja cuando va muy mal la cosa? La tensión, las personas entienden 120-80, la presión alta y la baja. La tensión debe tener un valor normal. Lo que sucede es que cuando este corazón se contrae, tiene una fuerza. Pero a medida de que la presión va subiendo, inicialmente el corazón lo que hace para poder vencer esa alta presión que tiene el vaso, empieza a engrosar su cavidad, el ventrículo, esta zona de cavidad del corazón. Comienza a hacerse más gruesa, como cuando hacemos ejercicios para ponernos más musculosos para poder vencer la fuerza. Pero llega un momento en que el corazón no va a dar más, con lo cual ya no solamente engrosa su pared, sino que comienza a dilatarse y tenemos un corazón grande que finalmente se convierte en insuficiente. Y es lo que se produce la insuficiencia cardíaca. Habla usted de los parámetros de la tensión. ¿Cuáles son los parámetros normales? Hay que relativizar, pero podemos entender que todo lo que esté por encima de 140-80 se considera hipertensión. Debemos entender que hay algunos pacientes en los que se toman como valores de referencia un poquito más bajos, pero todo lo que esté en ese rango por encima de ello es hipertensión arterial. Estamos hablando de la presión alta, pero ¿qué es peor, la presión alta o la presión baja? Cuando decimos, ¿tenemos tensión alta o tenemos tensión baja? La tensión baja también es peligrosa, porque entendamos que la sangre debe tener una fuerza para poder llegar a todos nuestros órganos. Si tomamos nuestro cuerpo como una columna de sangre y la sangre no llega a los órganos, fundamentalmente dejan de perfundirse, con lo cual ninguna de las dos situaciones es beneficiosa. Hay que tener un valor normal. A medida que cumplimos años, ¿empieza a subir la tensión o no tiene nada que ver? Sí, efectivamente. Comienza a subir la tensión por un efecto natural, porque evidentemente estos vasos comienzan a envejecer y comienzan a tener un poco más de rigidez. Entonces, eso también ha unado a otros factores que los vamos a ver un poquito más adelante. Es que fíjate, por ejemplo, una amiga mía le dijeron, fue al médico, se tomó la tensión y le dijeron, oye, tienes los valores de la tensión baja un poquito más bajo y eso es un seguro de vida. Te estoy hablando de una mujer, de una niña de 45, de 25, 26 años. Le dijeron eso y le dijeron, oye, ¿esto es un seguro de vida a largo plazo? Bueno, yo debo decir que una toma aislada de tensión arterial no determina nada. La tensión hay que tomarla en ciertas condiciones, también una sola toma no indica que seamos hipertensos, por eso nosotros en las consultas lo que hacemos es monitorizar la tensión cuando detectamos un rango elevado para poder sacar una media y así saber si el paciente realmente es hipertenso e iniciar tratamiento. Doctora, si le parece vamos a hablar de los factores de riesgo. Por supuesto, para eso vamos con un compañero del hospital, el doctor Luis Burgos. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señor Burgos. Bienvenido de nuevo. Ya está usted hecho también, doctor de la casa ya. Sí, sí, ahora mismo ya buscamos, sustituimos a Jennifer. A Jessica, a Jessica, le cambió hasta el nombre. A Jessica, como por favor. Le cambió hasta el nombre. Le sustituyó el nombre. Vamos con los factores de riesgo. Vamos con el primero, mala alimentación. ¿Por qué? Vamos a ver, la mala alimentación evidentemente es un factor para padecer hipertensión arterial. La hipertensión arterial está muy relacionada con la sal. Básicamente la sal, el sodio en sangre, es un factor claro para que la tensión esté elevada. Entonces hay muchos productos alimenticios, sobre todo enlatados, conservados, enlata te conserva, etcétera, que tienen un alto contenido en sal. Hay muchos quesos muy maduros, el tema de las aceitunas. Es decir, la alimentación está íntimamente relacionada con las cifras de tensión arterial y problemas de diabetes y problemas de colesterol. Y en general, evidentemente, somos un poco lo que comemos. Doctor Burgos, ¿cuanto menos sal, mejor? La sal es necesaria. Es decir, el tener un mínimo de consumo de sal también es importante. Lo que siempre yo le digo a mis pacientes es un poco es, ya cuando el producto en sí, el alimento puede tener cierta cantidad de sal, al cocinar utilizamos parte de sal, que también muchas veces se evapora y demás. Y lo que evidentemente tenemos que restringir es el salero, el uso del salero. Lo que le ponemos después a la comida directamente. Exactamente. Si ya de por sí el alimento tiene algo de sal, tú has cocinado con algo de sal, tú no lo puedes otra vez aderezar con más sal, porque en definitiva lo que estás provocando es que el consumo, a lo mejor semanal, está superando con creces las cantidades de sodio requeridos para tu organismo. Perfecto. Queda claro, doctor. Vamos con otro factor de riesgo. La edad. Hablaba antes con la doctora Vacante de la edad. ¿Es un factor de riesgo? Sí. Está claro que a medida que aumenta la edad, los órganos envejecen, los vasos sanguíneos y las arterias se endurecen y eso hace que esa presión de la sangre sobre la pared arterial, una pared envejecida y gruesa, se va a ver más lesionada, puede tener más obstáculos, más obstrucciones, más formación de placa. O sea, la edad es un factor a mayor edad, mayor riesgo de hipertensión. Por cierto, doctor, yo conozco a una persona, tendrá 28 años, 29, cuando le ocurrió a unos 25, 26 años, tomó mucho café durante el día y llegó con la tensión disparada. Lo del café es un poco mito, porque realmente el café, la cafeína, lo que provoca sobre todo es aumento de la frecuencia cardíaca. Es decir, el café es una sustancia que taquicardiza. Los efectos sobre la tensión arterial no están tan claros. Es verdad que, evidentemente, si tú estás como una moto, probablemente la tensión arterial es un reflejo de tu situación emocional y de cómo te encuentres. Entonces, de alguna manera, puede estar íntimamente relacionado, pero por sí mismo la cafeína es un factor, sobre todo, taquicardizante, más que hipertensivo. No es como la sal, en este caso. Hablando de la edad, ¿a qué edad debemos nosotros hacer un control regular de la tensión? Pues eso es relativo. Es cierto que normalmente por debajo de los 40 años es raro encontrar un paciente hipertenso. Es raro. Pero ocurre en el sentido de que, primero hay que descartar, porque no todas las hipertensiones son iguales. Hay una hipertensión arterial que llamamos primaria o esencial o idiopática, que en definitiva es que, progresivamente, esa resistencia del vaso, de la pared arterial, va aumentando y va generando esa hipertensión en todo ser humano. Y otra cosa es la hipertensión arterial secundaria, donde hay causas cardiovasculares, renales, endocrinas. Hablando de las causas, ¿una de los factores o alguna de las causas de riesgo es el factor genético, la genética? Sí. Prácticamente todos los factores de riesgo cardiovascular, la dislipemia, la diabetes, la hipertensión arterial, están íntimamente relacionados con la genética. Por tanto, si tu padre, tu madre, tu abuelo o tu abuela tiene hipertensión, ¿tienes que ir a revisarte? Tendrás una mayor incidencia, tendrás que cuidarte como el resto de la población, ¿no? Es decir, tratarás o procurarás no añadir más factores de riesgo externos que, de alguna manera, evitables, para que ese factor genético no tome importancia. Pero, evidentemente... Fumar, fumar, que siempre sale. Lo mismo, el tabaco. El tabaco afecta directamente a los vasos sanguíneos, favorece la formación de aterosclerosis, de placa de ateroma, de hipertensión, está íntimamente relacionado con el resto de factores. Y, como siempre digo, es de los que objetivamente podemos evitar y podemos eliminar. Porque muchas veces la hipertensión no te queda más remedio que tomar tratamiento farmacológico o la diabetes, pero el fumar es cuestión de dejar de fumar. Claro, eso es cuestión, pero hay que dejarlo, ¿eh? Hay que dejarlo que es complicado. Otro factor de riesgo, el último, obesidad, sedentarismo. La obesidad, el ejercicio físico, bien realizado, de una forma controlada, aeróbico, como caminar, montar en bici, andar, correr, evidentemente favorece, evita el desarrollo de la hipertensión arterial. La obesidad y el sedentarismo produce una serie de factores adrenérgicos, o sustancias, en definitiva, que se eliminan en la sangre y que favorecen el desarrollo de la hipertensión arterial y de la diabetes por la resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un repaso de esos factores de riesgo. Mala alimentación, la edad, factores genéticos, fumar y obesidad. Muy atentos en casa porque estamos hablando de hipertensión. Vamos a abrir consulta en tan solo unos minutos. Nuestro teléfono es 683-288-6888. Pueden enviar su vídeo o también pueden enviar su duda a través de una pregunta escrita de WhatsApp. Muy atentos, como digo, porque abrimos consulta en tan solo unos minutos. Vamos a ver, doctora, los órganos que afectan la hipertensión. Vamos a ello. Acompañen por aquí, doctor Burgos. Pónganse ustedes por ahí si son tan amables. Los especialistas por aquí y aquí. La ignorancia viva se pone por el otro lado. Comenzando, lo que dijimos al principio, el corazón. ¿Cómo afecta la atención nuestro corazón? Un poco lo que explicamos antes. La presión hace que este corazón, primero, engrose sus paredes para poder soportar y ejercer todo su trabajo adecuadamente. Pero finalmente, si la presión se mantiene, lo que hace es agrandarse y comienza a hacerse insuficiente. Porque tiene que bombear contra una presión que cada vez le cuesta más trabajo. ¿Y estas qué consecuencias pueden traer? ¿Infarto? Puede traer infarto, insuficiencia cardíaca, el paciente comienza a tener dificultad para respirar, un conjunto de signos y síntomas que son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de un paciente hipertenso. Vamos con otro órgano afectado por la hipertensión, doctora. Cerebro. ¿El cerebro? ¿Por qué? ¿Por qué, doctora? Bueno, el fonendo, el cerebro. El cerebro es un órgano importantísimo que tiene que estar irrigado. Recordemos que esta hipertensión va a producir lesión en los vasos y eso puede hacer que se desprendan sustancias a través de los vasos que lleguen y obstruyan también toda la circulación cerebral y se produzca un ictus como el día que hablamos de los ictus. Claro, ¿puede producir esto un ictus, doctor Burgo? Sí, un ictus o una hemorragia cerebral. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tanto una disminución del flujo como una extravasación del flujo. O sea, que eso es un tema que muchas veces el diagnóstico de hipertensión se logra con el debut de una de estas enfermedades, que es lo más trágico del asunto. Es decir, después de haber sufrido el ictus es cuando te diagnostican de que estabas hipertenso. Porque uno de los principales problemas de la hipertensión arterial es que en muchos, en la mayoría de los casos, puede ser completamente asintomática, no tener ningún síntoma. No avisa. Ser hipertenso, no avisa. Vamos con otro órgano. Hablando de eso, importantísimo, porque muchos diagnósticos de hipertensión también las realizan los oftalmólogos. ¿Ah, sí? Sí, porque de hecho, como decíamos antes, estos vasos se ven afectados en todo nuestro cuerpo y la retina, los vasos retinianos no son la excepción. Entonces, muchas veces en un examen oftalmológico es el oftalmólogo el que se da cuenta que hay unos cruces patológicos, que las arterias están alteradas y entonces allí es cuando hacemos el diagnóstico. Siempre se suele decir que cuando tenemos la tensión alta te suele doler el ojo o esta parte. ¿Es verdad? ¿Es real eso? La cefalea, ¿no? Una cefalea frontal, a veces puede haber sangrado la tensión alta, pues puede producir sangrado nasal, puede producir dolor en la región de la nuca, náuseas, vómitos, mareos. Los síntomas muchas veces son inespecíficos, ¿no? El más común, el que, digamos, popularmente se conoce más es la cefalea, ¿no? El dolor de cabeza. Pero bueno, existen otros y efectivamente el daño de los órganos muchas veces se va provocando, provocando, se va desarrollando de forma silente, que es el principal inconveniente de esta enfermedad. Vamos con otro órgano. Un órgano importantísimo del que hemos hablado en algún momento, el riñón. ¿El riñón? El riñón no solamente es una refinería para nuestro cuerpo, sino que además tiene una actividad endocrina. Está encargado de secretar sustancias y hormonas que regulan directamente la presión arterial. Una presión arterial mantenida en el tiempo alta va a producir lesiones a nivel renal y eventualmente insuficiencia renal. ¿Problemas renales también? Importante. Vamos con otro órgano, doctora. Los vasos sanguíneos. ¿Los vasos sanguíneos? ¿Qué es lo que se produce cuando tenemos la hipertensión? La hipertensión lo que hace es que esta sangre transitando por esas arterias produce turbulencia y lesiona la cara interna del endotelio vascular. Eso libera sustancias, hace una lesión y esa lesión eventualmente se repara con placas de colesterol. Eso finalmente produce obstrucciones y es lo que puede llevarnos a otras consecuencias en otros órganos. Hemos conocido los órganos que afectan en este caso la hipertensión y ahora vamos a conocer las cajas misteriosas de la salud. Doctor Burgo. Por supuesto. La doctora Vacante. Muy atento porque son remedios naturales. Vamos para allá. Lo más importante es cuidarnos, prevenir y no tratar. Tenemos cuatro cajas, doctora. Pase por aquí, doctor Burgo, si es tan amable. En estas cuatro cajas vamos a ver esos remedios naturales. Vamos con la primera. A ver si el doctor está de acuerdo con nosotros también hoy. Vamos allá. Vamos a ver qué tenemos en la primera caja. Un yogur. Siempre sobresalir, doctora. Bueno, el yogur es un alimento maravilloso. Además, se puede comer entre comidas. Hay un estudio que habla de la importancia de incluir en la dieta yogur cinco a siete porciones semanales. ¿Por qué? Hay un estudio que avala que disminuye la probabilidad de desarrollar hipertensión. Bueno, todavía no se sabe exactamente por qué, pero realmente incluir lácteos desnatados como el yogur, el yogur griego, pueden ser muy buenos y pueden prevenir el desarrollo de hipertensión arterial. De aquí me voy al supermercado a comprarme yogur para toda la semana. Pero sin azúcar, ¿eh? Sin azúcar, sin azúcar. Vamos con la siguiente caja, doctora. ¿Qué habrá aquí? A ver, vamos a ver. ¡Ay, qué rico! Chocolate negro. Chocolate. Si me pone, con lo goloso que soy yo, si me lo pone esta hora. Se sale siempre, ese es un protagonista. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Bueno, el chocolate negro, mira, el chocolate en sí tiene muchas propiedades. Tiene flavonoides, tiene antioxidantes, tiene muchísimas propiedades que nos protegen contra el riesgo cardiovascular. Importante, debe ser negro y mientras más cacao tenga, mejor. No un chocolate de leche cualquiera de postre porque ahí sí... Hay que recalcarlo, chocolate negro con más cacao o con el cacao posible. Por encima de 80% casi es lo mejor. Perfecto. Vamos con la siguiente caja, doctora. Vamos a ver qué hay por acá. Bueno, mira. Y de Canarias. Y de Canarias. El plátano es una fruta muy buena, es un muy buen postre, pero además tiene alto contenido de potasio. Y el potasio nos puede ayudar a contrarrestar y a reducir los niveles de sodio. Esto es una bomba de intercambio y entonces baja la sal, incluir plátano en nuestra dieta nos va a ayudar muchísimo y mira, es un postre saludable. Perfecto. Y además que se hace aquí, de origen canario, viene genial. Vamos con la siguiente caja, doctora. ¿Qué tenemos aquí? Ajo. El ajo. Lo hemos hablado en alguna ocasión. El ajo, además es muy fácil incluirlo en la dieta porque forma parte de prácticamente todos los alíneos. Dicen que es como un antibiótico natural, ¿no? Es un antiséptico, además tiene propiedades anticoagulantes. Cuidado con las personas que tomen anticoagulantes. Es verdad que tampoco vamos a comer dos cabezas de ajo diarias, pero bueno, tiene muy buenas propiedades y puede ayudar a reducir la presión arterial. Bueno, pues ya hemos conocido remedios naturales, hemos conocido la parte médica de la hipertensión. Le vamos a poner cara, muy atentos. Acompáñenos a nuestro voz, doctores. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Ella es Iriana. Bien. Tiene 62 años, ¿verdad? Y padece hipertensión desde los 25 años. Sí, así es. Tu madre además falleció de hipertensión con tan solo 51 años. Exactamente. Muy joven. Sí, por un derrame cerebral. Estamos viendo aquí que hay un componente genético, lo decíamos antes, era un factor de riesgo. Sí, y ella y toda su familia, o sea, por parte, o sea, sus hermanos, digamos, tenían el mismo problema. Antes de ella falleció otro hermano, por la misma situación. Y después de ella fallecieron dos más, igualmente, por una hipertensión y un derrame cerebral. Por tanto, un problema que... Entonces, por eso yo le preguntaba al doctor, o le quería preguntar, bueno, el factor genético, evidentemente, la doctora ya lo dijo y era una de las causas que me preocupaban a mí y que quería preguntar si era hereditario y si yo corría algún riesgo de tener algún derrame cerebral, aunque yo estoy tratada. Si te cuidas bien y haces tu tratamiento y sigues tus controles y hacemos ejercicio y cuidamos la dieta, seguramente estarás bien controlada y seguramente no pasará. De todas maneras, que quede bien claro, tener un factor genético no condiciona ni nos condena. Lo que hace es que tenemos una susceptibilidad a desarrollar una enfermedad. Pero por eso es que decimos que las personas que tengan ese antecedente genético familiar deben cuidarse un poquito más. Bueno, yo estoy viendo aquí un tensiómetro que ha traído usted, doctor Burgo. Si le parece, vamos a tomarle la atención en directo. Póngase usted por aquí, si es tan amable. Vamos para allá. Vamos para allá que le vamos a tomar la atención. Muy atentos en casa porque en tan solo unos minutos vamos a abrir consulta a través de nuestro número de WhatsApp, 683-288-6888. Ustedes pueden enviar un vídeo o bien una pregunta escrita que le responderán nuestros expertos. Vamos a ver. Yo le voy a pedir que mantengan la distancia porque no tenemos las mascarillas. Tensiómetro manual, de consulta, de consulta médica. La tensión, para medirla siempre, digamos, tenemos que inflar el manguito por encima de lo que razonablemente pensamos que ella maneja, que el paciente maneja. Si es un paciente hipertenso, con fármaco, pues evidentemente nos tenemos que ir a 180-200 milímetros de mercurio, de manera que vamos a inflar el manguito a esa distancia. Vamos ahí, doctor. Ahí estamos inflando. Para comprobar la tensión de Liliana hay que decir... Necesitaría un fondendo-scopio, que el fondendo no lo ha traído. Jessica, ¿recuerda más o menos cuáles son los parámetros normales, si eres tan amable? Normal, todo lo que esté por debajo de 140-80. Consideramos que una persona hipertensa, que tiene tratamiento y tiene 140-80, está controlada. Por encima de eso hay que modificar, a lo mejor aumentar un poco el tratamiento, asociar otro fármaco. Hay muchísimas líneas de tratamiento y por eso es que siempre insistimos en el control periódico. Por lo menos tres veces al año un paciente hipertenso tiene que hacerse un control. Luego, una vez que inflamos, 200-210, vamos a empezar a desinflar con el fondendo en el oído sobre el antebrazo de la paciente, controlando el pulso. Cuando oímos el primer latido, esa es la tensión arterial sistólica o alta, la presión alta que llamamos normalmente. Y cuando dejamos de oír el latido, esa es la tensión arterial diastólica o baja. Perfecto. No tenemos el fondendo. No lo podemos hacer aquí por el tema del que estamos viviendo, por la pandemia, pero se la mediremos. Se la mediremos después de esa tensión. Aquí a lo mejor está acelerada. Se le estaban durmiendo los dedos. Ya te estaba haciendo una isquemia del brazo. Sí. Y Ana. Bueno, normalmente yo tengo 12-9 medicada. Perfecto. O sea, aquí va bien. Eso es importante. 12-9 es un poquitín alta. 12-9 es un poquitín alta. Hablamos de hipertensión. Muy atentos porque ya hablimos consulta con nuestros dos especialistas. Vamos ya con la primera pregunta. Carolina, desde la isla de Lanzarote. ¿Cómo me podría afectar la hipertensión en el embarazo? Muchísimas gracias. Buenas tardes. Doctor Burgos. Vamos a ver. El embarazo y la hipertensión siempre es un tema importante, ya que es una de las principales complicaciones que pueden ocurrir durante un embarazo. Son motivadas por la hipertensión. Es importante descartar la hipertensión que se produce durante el embarazo, después de la 20 semanas de embarazo, que es lo que se llama hipertensión gestacional, o la hipertensión que crónicamente tú ya arrastras de antemano y entras en el embarazo con la hipertensión. De una u otra forma, es muy importante regular esas cifras, control estricto, incluso fármacos, si hay que tomarlos, son unos fármacos determinados, un control muy estricto con el ginecólogo prácticamente porque es una patología que puede implicar alto riesgo para el bebé o para la... Por cierto, hablando de eso, ¿el tratamiento para la hipertensión es para toda la vida? Esa pastillita que siempre he oído nombrar. Técnicamente siempre, a no ser que exista una causa reversible, una causa secundaria. Si yo tengo un problema renal, tengo un problema cardiológico puntual, del cual pongo solución, o peso 140 kilos y me quedo en 90, pues a lo mejor corrijo esa hipertensión. Pero la esencial, la primaria, la que aparece, digamos la de andar por casa, que es la más habitual, normalmente el tratamiento es de por vida. ¿Y eso de ponerte sal debajo de la lengua? ¿Lo he oído siempre? ¿Para qué? ¿Para la tensión baja, alta? Cuando la tensión está baja, o cuando los niveles de sodio en sangre están bajos. El papelillo de sal, que se usa debajo de la lengua, unos granos de sal. O una aceituna. Una aceituna. Bueno, yo estoy muy preguntón hoy. Vamos con las preguntas de la gente, que es lo que interesa. Pablo de Gran Canaria. Mi duda es que si padezco de hipertensión, ¿tengo más peligro en un quirófano a la hora de realizarme una cirugía? Gracias. Buena pregunta, doctora Vacante. Bueno, es un factor de riesgo cardiovascular que hay que tenerlo en cuenta cuando se hacen valoraciones pre-anestésicas. Siempre hacemos un buen cuestionario y seguramente lo tendrán todo controlado. Bueno, tenemos una pregunta en videollamada. María del Mar, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Yo tengo sobrepeso? ¿Podría estar eso relacionado con mi hipertensión? Doctor Burgos, ahora te contestamos. Gracias. Muy atenta al televisor. ¿Es un factor? Sin duda, sin duda, de lo hemos hablado. La obesidad, el sedentarismo, la falta de ejercicio, la mala alimentación, es un factor, evidentemente, que favorece no solamente la hipertensión, sino también la hipercolesterolemia, el azúcar. En definitiva, es muy importante los alimentos que consumimos, el ejercicio físico, al menos 30 o 40 minutos diarios, dedicarlo a un ejercicio que puede ser simplemente caminar. No hace falta montar en bici o jugar al tenis. Es decir, no hace falta grandes ejercicios, ni tampoco se recomiendan ejercicios anaeróbicos, contra resistencia, musculatura, pesa. Esos ejercicios van en contra de lo que es el sistema cardiovascular. Es decir, ejercicios aeróbicos, ¿no? Aeróbicos, caminar, moverse. Nadar, correr. Nadar, efectivamente, sin gran intensidad. Es más importante la regularidad que la intensidad del ejercicio. Perfecto. Vamos con otra pregunta desde la isla de Lanzarote. ¿Qué es lo que está totalmente prohibido en la dieta de una persona hipertensa? Yo me la sé, doctora Vacante. Bueno, la sal. Hay que bajar la sal, hay que bajar el tabaco, el consumo de alcohol y las grasas. Esos son los cuatro jinetes de la apocalipsis. Muy atentos, mi madre. La pregunta que nos está llegando ahora mismo a la redacción, a través de WhatsApp. A ver, Tino, ¿la tensión baja o alta afecta a las relaciones íntimas? Afecta, afecta como todo. El hecho de tener la tensión alta o baja y tener síntomas derivados de esa fluctuación de la tensión hace que puedas perder el ánimo, que te puedas encontrar mareado, te puedas encontrar indispuesto. Es decir, hay que moverse en unos patrones de tensión razonables. La tensión arterial es un fenómeno de movimiento dinámico. Es decir, no podemos pedir que estemos en una curva plana de tensión arterial. Si ahora mismo hay un accidente, hay un problema, pues evidentemente ante esa circunstancia emocional se me va a subir la tensión. Una alegría y una felicidad se me va a subir la tensión. Eso no es hipertensión. Eso es un factor emocional en donde, bueno, pues influye en una serie de... Podemos decir que eso es alegría para el cuerpo, doctor. Efectivamente. Esa es una buena hipertensión. Vamos con otra pregunta. Claudio de Gran Canaria. Buenas, soy hipertenso y me gustaría saber si hace falta controlar la tensión antes y después de hacer ejercicio. ¿Doctora Vacante? No. No, la tensión debe controlarse en un hipertenso que tome tratamiento dos o tres veces en semana. Una persona que no sabe si es hipertensa nunca debe tomarse la tensión ni antes ni cuando ha hecho ejercicio, una caminata o después de haber comido o después de una moción. Porque, por supuesto, va a dar un valor que no es fidedigno. Siempre en reposo, 20 minutos después de comer, nunca después de fumar. Eso nos va a dar un valor exacto. Perfecto. Gracias, doctora. Vamos con una última pregunta en videollamada. Begoña, desde Gran Canaria. Buenas tardes. ¿Qué querrías preguntar? Sí, hola. Buenas tardes. Mira, he oído hablar. He tenido algún pico de tensión sin ningún problema mayor y, bueno, me hablan de tensión emocional. ¿Existe? Le contestamos ya. Muchísimas gracias, Begoña. Doctor Burgos, tensión emocional. Lo hablábamos antes. Esto es lo que estábamos hablando. La tensión emocional no es hipertensión. Es una fluctuación, una variación de la tensión, normalmente al alza, elevada, ante una determinada circunstancia. Es importante monitorizar esa tensión. Si eso te ocurre, dices, bueno, a lo mejor este paciente detrás tiene una encubierta, una hipertensión. Bueno, vamos a monitorizarla. Nos tomamos la tensión, normalmente antes de las comidas, dos o tres veces al día, cinco minutos de reposo. Normalmente se hacen dos tomas de tensión, te tomas la tensión, esperas dos o tres minutitos, te la vuelves a tomar. Esa segunda es la más válida, que es la buena. Y haces un registro, lo anotas en un papelito y se lo enseñas a tu médico. Y ese registro ambulatorio, a lo mejor durante una semana, diez días, es lo que te va a permitir diagnosticarle al paciente si realmente es hipertenso o no. No porque en un momento puntual tengas la tensión muy alta y vayas a urgencias donde se te sube más y más y más y entras en un círculo al final vicioso. Perfecto. Oye, muchísimas gracias por contestar de esta manera, siempre lo digo, tan didáctica como lo hacen cada día. Por cierto, mañana vamos a hablar, oye, una cuestión porque tengo una duda, ¿es la tiroides o el tiroides? La tiroides es la glándula, pero el tiroides es la enfermedad, ¿no? El tiroides. Mañana vamos a hablar del tiroides. Mañana vamos a hablar del tiroides aquí en La Salud lo Primero en BTC. Ya saben, a la vuelta, toda la actualidad. Hasta ahora. La Salud lo Primero en BTC